Gracias, Stephanie. Más de 800 millones de personas han escuchado sus mensajes a través de la radio y la televisión. Le ha predicado cara a cara a 22 millones de personas en más de 80 países del mundo. Uno de los pocos hombres en el mundo que ha podido hacer esto. Para nosotros es un inmenso placer y un honor hacer contacto de inmediato y enlazarnos desde Portland, Oregon con el evangelista, nuestro hermano Don Luis Palau. Doctor, es un inmenso placer saludarlo por medio de este programa Mundo Cristiano. Y nuestra primera pregunta, porque en lo personal lo veo muy bien, pero usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su estado de salud? Bueno, muchas gracias, hermano Horacio. Y qué bueno estar en el programa Mundo Cristiano. Un privilegio y les agradezco que desde Costa Rica hagamos este contacto. Bueno, hermano, mire, sí. Mire, a los 83 años terminábamos una campaña en Nueva York y yo me sentía como un muchacho porque nunca en los 83 años había estado ni siquiera una sola noche en un hospital. Todos estos años, por la gracia de Dios, ni siquiera aspirina yo tomaba. Nada. Una salud maravillosa. Y de repente, en noviembre de este año pasado, estamos predicando en el sur, luego fuimos a Europa, en Inglaterra, y como que tenía un refrío, como una gripe, que no se me iba, no se me iba. Cuando regreso a casa, voy al médico y me saca rayos X y me dice, ay, 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 aquí hay algo grave. Llama a un doctor oncólogo que trata con el cáncer. Me sientan y me dicen, mire, usted está en grado cuarto, es un cáncer maligno, no hay cura humana para la cirugía, para la medicina, para la... Los médicos no tenemos solución a este asunto. Yo dije, bueno, si Dios quiere, él me puede sanar. Y yo dije, sí, milagros ocurren. Aunque los doctores no son creyentes, estoy tratando de ganarlos para Cristo. Esta noche voy a cenar con uno de ellos, con nuestras dos esposas, a ver si lo gano para Cristo. Pero de todos modos, hermano, físicamente el impacto es fuerte. Espiritualmente me he fortalecido en el Señor. Humanamente, la mente está clara, gracias a Dios, no ha afectado mi mente. Estamos orando como nunca. He tenido que frenar los viajes y quedarme más en casa, que ha sido una gran bendición pasar más tiempo con mi esposa Patricia y con mis hijos. Ha sido una cosa preciosa. Han pasado desde diciembre hasta ahora, varios meses, y el impacto de la quimioterapia y de la... unos tratamientos innovativos que ellos están creando, lo siento en mi cuerpo, pero espiritualmente estoy muy gozoso, hermano. Bueno, nos gozamos por esa noticia y es nuestro deseo y sabemos que el Señor tiene más planes con ustedes para que siga siendo de bendición para tantas personas. Para esas personas que en este momento lo están viendo, doctor, que tal vez estén viviendo una situación similar, que están enfrentando la noticia del cáncer. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es la actitud que lo ha ayudado a usted y que pueda transmitir y compartirle a ellos? Con gusto, hermano Horacio. Mire, hay un versículo en 2 Samuel capítulo 22 que dice así, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra de Jehová, la palabra del Señor es cristalina, es perfecta. Y hermano, esa es la clave que me ha dado paz en medio, el reconocer que a lo mejor en pocas semanas o máximo unos pocos meses, el Señor me lleva para el cielo. Para todos los que estén sufriendo con cáncer o alguna enfermedad similar, si lo tienen a Cristo en el corazón, sabemos que por la gracia de Dios, el momento en que uno va ausente del cuerpo, presente con el Señor. El momento que el corazón deje de latir aquí en la tierra, entramos directamente a la presencia del Señor Jesucristo. Yo desde niño, de 10 años de edad, porque mi padre murió cuando era jovencito, tenía sólo 34 años él, y yo era el mayor, tengo cinco hermanitas, la menor todavía no había nacido. Mi padre murió totalmente descansando en Jesús, los misioneros nos enseñaron muy bien, y mi padre tenía paz con el Señor. Cantó una canción, dio palmas con las manos, agotado, después de cantar la canción sobre el cielo, apuntó al cielo con su dedo y dijo, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y en pocos momentos mi papá se fue a estar con el Señor. Así que para mí, la realidad del cielo ha existido desde que era un chico de 10 años de edad. Ahora que soy ya un varón de mayor edad, de repente me toca el turno, y gracias a Dios estoy listo, estoy preparado. La muerte sigue siendo un enemigo de la raza humana. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo, pero en Cristo, los que somos de Él, y que entendemos lo que la Biblia enseña, estamos en paz con el Señor. La palabra de Dios nos dice cómo el cielo se llama el paraíso. Es perfecto. No habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Vamos a ver al Señor cara a cara. Dice la Biblia, sus siervos verán su rostro. Qué hermoso, hermano. Así que uno, al recordar estas promesas y enseñanzas bíblicas, uno tiene paz con el Señor. Y aunque yo digo, pueden ser seis meses, cinco meses, uno no sabe, pero el Señor nos lleva a su presencia, y uno sabe que estaremos con Cristo para siempre. Y la Biblia dice en 1 Tessalonicenses que nos confortemos unos a otros con estas palabras. Nos damos esperanza, confianza, podemos cantar. Lo único triste, hermano, es dejar a su Señor atrás y dejar a sus hijos. Eso hace llorar, pero no por temor de la muerte, sino simplemente que sería lindo que no fuéramos todos en un solo avión al cielo, ¿no es cierto? Bueno, sus palabras una vez más nos contagian, nos motivan, y ese hermoso mensaje lo compartimos con todos nuestra audiencia. Mientras conversaba, nos dejó ver algo de su infancia, y eso me hace pensar en el lanzamiento de su película, del cual se produce y nos habla sobre su historia, sobre su vida, cuáles son las expectativas y qué significado enfrentar la producción de esta película en sus condiciones. Interesante su pregunta, hermano. Mire, esta película no la iniciamos nosotros. Un señor cristiano que ha tenido mucho éxito en su vida económica, financiera, de repente me llaman totalmente desconocidos. Estaba en una campaña, o preparando una campaña en Chicago, creo, y aparece este señor y me dice, mira, hay un señor acá que te quiere hablar. Resulta que es un hombre de mucho dinero, ama al Señor Jesús, y me dice, mire, hermano Palau, no nos conocemos, pero yo creo que el Espíritu Santo quiere que saquemos una película de su vida. Y eso a mí me abochorla, porque, por decir la verdad, mi vida no merece estar en película. Pero él ofreció cubrir todos los gastos, colocar artistas, actores, tomar metraje de las grabaciones de las campañas, y nosotros hemos dado, digamos, sugerencias e ideas, pero es de ellos la película. Así que nosotros estamos tan expectantes como usted, hermano, en pocos días me van a mostrar un producto todavía no terminado, pero casi terminado. Ahora que se está haciendo la película, estamos orando que el Señor haga dos cosas grandes. Una, que anime a la juventud latina, que ama al Señor Jesús, que por pobre que uno sea, y que venga de un pueblito como yo, vine de un pueblito muy chico en las afueras de Buenos Aires, que se puede entregarse a Cristo en la juventud, vivir una vida de santidad, y obediente a la gran comisión de predicar el Evangelio. Animar a la juventud, hermano Horacio, para que sean fieles a Jesús desde su niñez y juventud. La muerte de mi padre, el buen consejo de los misioneros, y mi madre, me ayudaron a mí de muchachito, yo voy a vivir para Cristo. Y de hace, desde los 18 años, que nuestra iglesia nos lanzaba a los muchachos a la calle a predicar la palabra del Señor, lo hemos estado haciendo ahora, que ya tengo 83, voy para 84. Así que, segundo resultado es, el productor, este señor, que está pagando todo, dijo, yo quiero que miles de latinos, que están desorientados, perdidos, y que no tienen paz con Dios, que encuentren la salvación eterna en Cristo, el poder del Espíritu Santo, y la seguridad de la vida eterna, y el cielo al morir. Así que, son dos grandes objetivos, les pido que oren todos los que aman a Cristo, oyendo el programa Mundo Cristiano, que oren para que el Señor lo use en estos dos objetivos, hermano. No lo esperamos y estamos seguros en el Señor que así va a ser. Esa película va a bendecir la vida de muchos, de miles de jóvenes, especialmente, viendo en usted el testimonio de un hombre que ha amado con corazón auténtico y genuino a nuestro Señor. Saltando a otro tema, doctor Palau, con base a su experiencia, a su recorrido por distintos lugares del mundo, ¿cómo cree usted que los cristianos debemos combatir la agenda liberal que se están viviendo en muchos países? Y de manera muy puntual, su opinión sobre la decisión en Argentina del Congreso sobre la aprobación de la ley del aborto. Sí. Bueno, hermano, mire, como usted bien dice, en todo el mundo hay una convulsión tremenda en cuanto a la moral, la espiritualidad y la claridad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por él. Esta verdad es lo que ustedes en su programa Mundo Cristiano hacen, la cadena lo hace y todos los que somos de Cristo vivimos para proclamar que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, que el que tiene sed venga a mí y beba, etcétera, como dijo el Señor Jesús. Jesús. Ahora, como ciudadanos de cada país, cada uno tiene que involucrarse en lo moral, en lo bueno, en lo positivo, lo que levanta a las naciones. El pecado es afrenta para las naciones. Entonces, lo que todos deseamos es que la juventud, los niños, las viudas, los abuelitos, todo el mundo vive una vida victoriosa, una vida preciosa. Pero mientras nos apartamos de los principios de Dios, pagamos un pato muy grande en obedecer la palabra del Señor. Ahora, entonces, como cristianos de corazón, tenemos el deber, primero, de vivir nosotros la vida correcta, la vida bíblica, la vida santa basada en la palabra de Dios, la Biblia. Segundo, debemos amar a nuestro prójimo y proclamarle la luz de Cristo, porque la luz disipa las tinieblas y cuando la luz brilla, las tinieblas desaparecen automáticamente, aunque se esconden en otro lugar. Tercero, en cuanto a la involucración de un cristiano en la vida nacional, en los votos a favor o en contra de ciertas situaciones morales e inmorales también. El cristiano debe involucrarse en oración, en dar su opinión, pero no pretender hablar por otros, porque cada uno tiene que hablar como ciudadano de su país, no como que yo soy cristiano y ustedes son paganos. No, sino somos una ciudad, una nación, como en Argentina, como en Costa Rica, donde quiera. Uno ama a su país, ama a sus vecinos, ama a las familias. Entonces, uno procura convencer a la gente bíblicamente, con argumentos sólidos, con humildad, con respeto, con cariño, con fuerza, pero no con agresividad, tratar de convencerlos el bien y el mal que ciertas decisiones provocan. Es un caso delicado cuanto el cristiano, sobre todo un líder cristiano, un pastor, un evangelista, un teólogo. Hay que tener cuidado de no pretender que nosotros tenemos, somos los más sabios, los demás son ignorantes. Hay que tener una actitud de humildad, hermano. Es un tema muy profundo el que usted me pregunta y lo tengo que contestar en pocos segundos, pero yo creo que vivimos en la luz de Cristo, a la luz de la palabra de Dios y procuramos como ciudadanos, que resulta que somos cristianos también, buscar el bien de la patria, hacer contacto con los políticos, con la gente de líderes espirituales, pero siempre con una actitud humilde, hermano. Doctor, ya para finalizar, un mensaje para sus coterráneos, para los amigos argentinos que en este momento están en sintonía del mundo cristiano, ya para finalizar. Bueno, mucho gusto. Como argentino, aunque vivo en el exterior hace años, he vivido en Colombia, he vivido en Costa Rica, vivido en México y Estados Unidos, además mi propio país, por supuesto. Un saludo grande a los argentinos que están escuchando y que no se desalienten. Dijo Jesús, ¿se acuerdan? En Juan 14, si no me equivoco, quizás 16, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay guerras, hay violencia, hay crímenes, hay violaciones y también decisiones que nosotros consideramos muy equivocadas en el mundo político nacional. Pero no nos desalentemos. Dios sigue en el trono, él es Dios, Señor de señores y él no ha renunciado a su liderazgo de la raza humana. Hermanos argentinos y latinos de todo el mundo, ánimo, Cristo vive, él es poderoso, él vino para rescatarnos y lo lindo es esto. Me permite, hermano, que lo diga. Cuando lleguemos al cielo, no hay más pecado, no hay más lágrimas, no hay más clamor, no hay más dolor, no hay más noche. Todo va a ser luz y gozo y perfección. Veamos eso, proclamemos las buenas nuevas de salvación constantemente, porque al fin lo que más vale es donde vamos a pasar la eternidad. Y aquí en la tierra, con el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, podemos vivir una vida de victoria, una vida pura, una vida no perfecta, lamentablemente, pero sinceramente caminando en la luz. Que el Señor bendiga no solo a los argentinos, sino también a todos los de habla hispana en todo el mundo. Y que Dios bendiga este hermoso programa Mundo Cristiano. Hermano Horacio, gracias por este privilegio. Doctor Palau, el privilegio y la bendición ha sido para nosotros, de todo el equipo de Mundo Cristiano, un caluroso, afectuoso abrazo. Que Dios extienda los años de su vida, que lo continúe bendiciendo. En lo personal estoy emocionado y me contagió una vez más con esa vitalidad y esa energía que Dios ha puesto en su corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, un abrazo grande para todo el equipo allí en Costa Rica. Gracias, muchísimas gracias. Desde Portland, Oregon, el doctor Luis Palau ha sido para nosotros en verdad un momento de satisfacción. Vamos con más de Mundo Cristiano y volvemos enseguida.